El presidente de la Sociedad de Padres Aliados por la Educación, Héctor Santín Gómez, ve bien la reforma en materia de movilidad aprobada por el Congreso de la Unión para no permitir menores de 12 años en motocicletas como conductores o acompañantes. A pesar que existe malestar ciudadano, pues muchísima gente se desplaza junto a sus hijos en motocicleta, el Congreso de la Unión realizó esta aprobación a la Ley de Movilidad en una reforma constitucional que estará permeando en todos los estados del país y se prohibirá que menores de 12 años puedan estar en motocicletas. Es un tema que busca proteger la seguridad de los infantes. Estas reformas que se están buscando hacer son reformas constitucionales, como bien lo dices, los cuales tienen que bajar a cada uno de los congresos estatales y cada uno de los congresos estatales tendrá que hacer el análisis. Había que ver a fondo cómo viene. Yo considero que por la seguridad de los niños, yo creo que es una medida muy preventiva. Hoy por hoy hay mucha motocicleta, hoy por hoy los accidentes que tienen registrados no solo aquí en la ciudad, sino en muchas ciudades, en muchos estados, la mayoría tiene que ver o está involucrada una motocicleta. Podría haber una afectación, pero bueno, estamos pensando también, platicando con algunos amigos, el que conviertan sus motos como en los famosos trisitaxis. Hay, por ejemplo, personas que le tienen hecho una especie de protección a sus motos. El entrevistado dijo que incluso hay algunos padres de familia que ya piensan en modificar sus vehículos de dos ruedas para hacerlos tipo trisitaxis y de esta forma tener más capacidad y no ser afectados por los elementos de tránsito. En Quintana Roo se estima que existen más de 200 mil motocicletas y donde la gente usa estos vehículos por necesidad más que por gusto. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.